Internacional Estados Unidos. Joseph Strickland advierte sobre conciertos cuya recaudación va a financiar abortos. Joseph Strickland, obispo emérito de Tyler, Texas, ha advertido a los fieles católicos que no pueden comprar entradas para conciertos en los que una parte del precio de compra se destina a financiar abortos. La cantante pop Olivia Rodrigo ha anunciado esto para sus conciertos en Houston, Austin y Texas. Comprar una entrada para el espectáculo de un artista que ha afirmado explícitamente que parte del precio de compra se destinará a financiar abortos debe considerarse como colaboración con el aborto, explicó el obispo Strickland a LifeSite News. Esto constituirá un pecado grave según el obispo, quien sugirió al movimiento Provida que llamara a un boycott contra Rodrigo. Olivia Rodrigo ha anunciado públicamente que parte de los ingresos de los conciertos en Texas se destinará a organizaciones que facilitan a las mujeres el acceso a abortos. El dinero se utilizará para cubrir los costos de viajes y alojamientos de mujeres texanas que deseen someterse a un aborto en otros estados, ya que en Texas existe una estricta prohibición del aborto con pocas excepciones.